Aquí continuamos con un video más Pues aquí ya están Sacando lo que es El fideo Miren ya está cocido Por aquí el pollito ya está desmenuzado Y ahorita van las verduras Miren Y aquí está el sazonador Aja ahí está el sazonador Bueno ahorita van a sofreír Las verduras miren muchas Ahorita está calentando el aceite Ahorita va a calentar el aceite Ahorita va a calentar el aceite Todavía tiene un poquito de agua por eso Tienen que esperar porque si no brinca Se va a hacer quemar Bueno ya ha hecho el aceite No es que todo el trazo Y ahorita falta que eche La verdura Ahí se echaron las verduras Para sofreír Ahí está Y el trapo Aquí está Y el trapo Y el trapo Y el trapo Y el trapo Ahí está miren Que rica miren esa verdura ahí Sí Es que se puede cocer también Lo que es la verdura para el somino Pero también se puede coceír Sale bien rico De las dos formas Sale rico pero tiene Siento yo que tiene distintos sabores Y el trapo Y el trapo Y el trapo Y el trapo Mira como se viene Vamos a echar el sabor también Bueno ahorita que van a echar Saborín Saborín Consomé Y el trapo Y el trapo Verdura 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 Ya está aquí Y el trapo Bueno por ahí está David ya Ayudamos la mierda Y vamos a echar Ya le va a falta un saborín Falta un saborín Si uno Este son dos Y este Empezamos usando el sazonado ¿Saborito lo vas a echar? 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 ¿A vos te gusta el chomin? ¿Saborito? Eh, si ¿Así bastante o no bastante? Ah, regular ¿Qué huevo? Sí Hola, la Dani ¿Todo una master chef? Bueno, ahí está echando lo que es el cuento de pollo, ¿eh? El consomé del pollo El consomé del pollito Algunas personas hacen sofrita la verdura y otras personas la hacen cocida junto con el zumi Pero yo siento que sale, y todos opinamos lo mismo, o sea, aquí en el grupo Que sale más rica la verdura sofridiéndola Ajá Y este, y después la apagamos cuando ya está la verdura porque aquí se va a cocer como a vapor también Entonces después que ya salga la verdura le apagamos el zumi Yo le estoy explicando ya a Raúl que vamos a ver que la verdura cocida Tiene otro sabor Otro sabor Que la verdura se sofrita Y si te das cuenta, mira Raúl, ya se está como cociendo la verdura, mira Ajá Y esto es más rápida sofreírla Que cocerla Que cocerla Bueno entonces vamos a esperar unos momentos Pues sí, y pues por aquí continuamos dice Carmen que va a entregar algo, no sé que sea Pues fíjate que María Valtierrez y Alejandro Rodríguez Ellos se comunicaron conmigo ya hace unos días y fíjate que tenía una ayuda para lo que son Don Tavo y Doña María Ajá Y pues me dijo que mejor les entregara el efectivo Porque como una persona ya le trajo hace ratito verdad Lo que son unos víveres Sí Mejor me dijo que les dejara lo que es el dinero Mira aquí son 200 quetzales 200 quetzales ahí están De María Valtierrez y Alejandro Rodríguez, su esposo Le voy a dejar lo que son 200 quetzales, mira Ok Y se lo voy a dejar a María Eso es para que ocupe lo que usted necesite Y lo que usted crea que quiere verdad A veces necesitan una suaguita o su chamorra Este hace ratito que estábamos acá Fíjate que pasó el vendedor de frutas y salió a comprar lo que es sandía Y pues ahí decimos verdad que son personas que necesitan de su chamorra o una fruta ahí también Así es, bueno entonces Gracias a María Valtierrez y Alejandro Rodríguez Así es, gracias ahí por el apoyo y pues que Dios los bendiga Bueno por ahí van a echar lo que es el pollito Ahí están echando el pollito Todavía no han agregado lo que es el fideo Pero algunos minutos lo van a estar agregando Ahorita lo vamos a agregar solo que primero agregamos Ya Y que tanto te gusta el chamín pues Daniela Pues ya de que a mí casi no me gusta el chamín Pero o sea el chamín que venden así como en la calle digamos Ajá Pero cuando yo o otra persona de la familia o así como las patojas lo preparan Pues sí me gusta pues a ver porque es que es raro Porque la verdura es sofrita Tal vez Y hay otros que la cocen Y hay otros que Y hay otros que Que sale Y sale así como caldo Ajá Ajá Entonces a mí no me gusta este así el como se llama A mí me gusta más el tostada Ahí echaron ya el chamín El chamín Y ahorita van a echar la salsita soya Ve Para que le den color Porque si no va a salir Vaya bajito ya Ajá Falta más salsa soya va Sí una Vas a mover Ay mi pie Venga 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 Porque eso es un poquito más alta que es Lo muevo mucho pero Parate ahí en ese bloquito de ellos lo voy a tener Es que estoy a canso Cuidado ahí voy Mira allá está Venga Mucha gente quiere más aceite Bueno por ahí la La Carmen va a echar más salsa soya No se va a amarrar No se va a amarrar Esperame Le voy a echar a la salsita Un poquito Ahí Bueno Para todos los del canal les gusta el chamín Miren para todos los suscriptores ahí Que se Se den un caldito de ojo Como dicen muchos por ahí Ahí que degusten Que se les antoje un poquito Y pues nosotros Vamos a degustar aquí con Don Tao y Doña María ¿Verdad? Ahí ya falta un poquito Para que salga Vamos a convivir con ellos De un chamín Así es A otro chamín De un chamín De un chamín De un chamín la moto A otro chamín la moto A otro chamín la moto A otro chamín la moto De chamines Ajá Bueno entonces en unos minutos Vamos a estar comiendo Bueno amigos Y miren ya comenzaron a servir las patojas Este ya Vamos a empezar a Ahorita van a ir a darle esos primeros dos A Don Tavo Y a Doña María Vamos a ver ¿Cómo te sentís de compartir el día de hoy con los señores de Don Tavo y Doña María? Pues feliz verdad Porque imagínate Uno a veces quisiera llegar a esa edad Y uno nunca sabe verdad Si va a llegar a la edad que ellos tienen Ver esa felicidad que ellos A pesar de los años que tienen pues muestran una alegría Y están juntos aún verdad Porque en pareja Y en pareja El transcurso de los años pues pasa muchas cosas Muchos se separan y todo verdad Entonces pues mira este Ellos pues su edad que tienen y aún están Y pues este Se cambió la cámara Se cambió la cámara disculpen Este Pues yo me siento feliz verdad Y yo le pido a Dios pues llegar a la edad que ellos tienen Porque uno nunca sabe que si puede llegar o no verdad Y si que Dios les ha dado un gran privilegio a ellos de llegar a la edad que tienen Y pues hoy el día de hoy vamos a compartir con ellos este delicioso chomín Mira ya trajeron más Mira ya trajeron más Miren las patadas con mucho amor y cariño prepararon chomín para Don Tavo y Doña María Miren Bueno y aquí va Venganse Don Tavo Don Tavo Don Tavo Venganse Vengan a comer Bueno por allá va el Alfonso Ya listo para dar sus respectivas gaseosas a Don Tavo y Doña María Y pues por aquí Claro mucha yo no voy a tomar gaseosa mucha Porque muchos me están regañando que yo tomo gaseosa y aún estoy malo Pero no yo solo hago pura mucha Nosotros con Alfonso ya estamos decididos a no Bueno yo desde hace años verdad ya no tomo gaseosa y Y Alfonso pues ya tomó la decisión también de por tu salud Yo casi no tomo gaseosa es raro que me pongan gaseosa Si gira allá Venga a comer Siéntese Siéntese Don Tavo Bueno por acá están los chicos ya comiendo Ah no lo ha trabajado el carro verdad ¿Cuál? Si Si Bueno por aquí están las chicas comiendo Ecco Este gracias Al Señor SirGeralt Faviola Faraviola Y Anthony su esposo Si gracias a las 3 personas verdad por este detalle La verdad es que esta bien tengo el sontri Sí Ay gracias Si Siéntese Doña María Siéntese Doña María Siéntese Doña María S Spr Bose Coma Comamos ¿Aquí traemos una tortilla ? Está calientita todavía. Qué bien, qué bien. Es que la acabamos de comprar. Ajá. Puede tener caliente. Sí, pero como a veces rápido se enfría. Sí, pero miren qué rico se mira ese chomín. Bien colorido. ¿Cómo se sienten patojas de estar compartiendo aquí con doña María? Y con Tavo, el día de hoy. Pues bien, porque la verdad es que no es la primera vez que nos vamos a compartir con ellos. Sino que ya es como la segunda vez que comemos con ellos, ¿verdad? Sí, es la segunda vez. Nosotras con Carmen sí la primera. La otra vez le hicimos un calito de pollo porque como ellos pues ya... Ya son grandes. Ajá, ese ya lo explicamos. Que ellos ya son como niños otra vez y necesitan así como verduguitas y cositas así. Pero en ese caso el chomín es algo como suave para ellos. Ajá, es bien suavecito. Y contiene mucha vitamina por la verdura. Ajá, miren ahí está doña María comiendo, ¿eh? Contenta. ¿Ese hizo don como se llama? Ahí está lavándose las manos. Ah. Paul. Bueno, ahí estamos y ya vino don Tavo a comer. ¿Siéntese ahí, ven? Y ustedes pueden comer. Bueno, por aquí vamos a comer. Bueno, gracias ahí a Christopher, al señor Gerald y a Fabiola por este detalle para don Tavo y doña María, ¿verdad? Y hasta para nosotros también. Y hasta para nosotros también. Y hasta para nosotros también. Gracias a ellos pues hoy van a degustar un rico chomín sin que tengan que cocinar, ¿verdad? Gracias a ellos. Dos. Tres. Que Dios los bendiga y que les multiplique su dinero. Ahí está don Tavo haciendo su oración. Ay, Padre, este es muy bendito. Vamos a aprovechar la bendición de Dios. Bueno, este, don Tavo, pruebe la comida y nos dice si le gusta. Ah, sí. Pruébelo. Sí. ¿Le gusta María? ¿Le gusta la comida? ¿Está rica? ¿Sabrosa? 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 Ahí le va a quedar todavía. Está rica. Ahí le va a quedar para su cena. Quedó bastante. Ajá. Bueno, entonces con este videíto nos despedimos y con esa pareja ahí degustando de su chomín. También, entonces, nos vemos en un besito más. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.